Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles 10 de enero de 2024, mitad de semana ya, en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Estas son las noticias que les hemos preparado con toda la actualidad del municipio en el día de hoy. Comenzamos, el Ayuntamiento de Mogán continúa con la mejora del alumbrado público que ha comenzado desde 2015 por todo el municipio. Esta vez le ha tocado el turno al barrio de La Vistilla, en Mogán, que fue visitado por la alcaldesa de Mogán junto con otros ediles compañeros del grupo de gobierno. El barrio de La Vistilla cuenta con nuevo alumbrado público tipo LED que permite un ahorro energético, reducción de costes y de emisiones CO2 a la atmósfera. El Ayuntamiento de Mogán ha realizado esta actuación con una inversión de 36.898 euros, siendo 31.695 financiados mediante subvención de Aider Gran Canaria. El consistorio aporta la cantidad restante. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha visitado este barrio junto a la concejala de Presidencia, Tania Alonso, el concejal de alumbrado, Víctor Gutiérrez, el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, quien ha informado del pormenor de la actuación. Esta se suma a múltiples actuaciones de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público que el consistorio ha ido ejecutando desde el pasado 2015 por todo el municipio. En concreto, un ahorro energético de 17.626,33 kilovatios por año y de 2.643,95 euros anuales en costes. Estamos en el barrio de La Vistilla, donde recientemente han culminado los trabajos de renovación del alumbrado público. Se han sustituido 45 luminarias convencionales por luminarias tipo LED, más la renovación de lo que es el cuadro eléctrico correspondiente. Es una inversión de cerca de 37.000 euros, financiada en un 85% con fondos FEDER de desarrollo rural procedente de la Unión Europea. Un paso más en esta renovación del alumbrado que venimos haciendo durante los últimos años, en este caso el barrio de La Vistilla, aprovechando subvenciones acorde al entorno donde se ubica, para hacer lo que es esta renovación del alumbrado. No solo la renovación de un alumbrado que en décadas de antigüedad precisaba una renovación, sino también el consiguiente ahorro, tanto de emisión de CO2 a la atmósfera, como en la factura de la electricidad al ayuntamiento. Con la entrada en vigor de la Ley 7.2023 del Bienestar Animal, el consistorio ha preparado unas charlas para dar a conocer a los vecinos todo sobre esta nueva materia. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 7.2023 del 28 de marzo de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que contempla obligaciones esenciales con respecto a animales de compañía, el Ayuntamiento de Mogán ofrecerá charlas en los diferentes barrios para ofrecer información al respecto y resolver las dudas que se planteen. Al frente de estas charlas estará el concejal de Medio Ambiente del municipio, Raico Guerra. Serán un total de cinco y tendrá lugar el lunes 15 de enero a las 6 en el Centro Cultural El Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco de Mogán, el martes 16 de enero a las 6 en Edificios de Servicios Sociales en Arguineguín, calle Damasco número 9, el miércoles 17 de enero a las 6 en el Centro Sociocultural Los Marineros, calle La Mina en Playa de Mogán, el jueves 18 de enero a las 5 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Motor Grande en la calle Salamanca y por último el viernes 26 de enero a las 6 en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de Barranquillo Andrés. Las entradas serán libres hasta completar aforo. Recuerden que esta información se encuentra publicada de manera permanente en los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Desde el Ayuntamiento se ha decidido realizar unas charlas hacia las asociaciones de vecinos, a la ciudadanía en general, se van a impartir durante toda la semana que viene y un día de la siguiente en todas las asociaciones, son charlas para aclarar la nueva ley de bienestar animal y de tenencia responsable y cualquier duda que tengan los ciudadanos al respecto la voy a impartir yo y algunos compañeros más que me acompañarán desde el servicio de sanidad y queremos que todos los ciudadanos que tengan tiempo vengan y que tengan animales para poder aclarar todas esas dudas que les vayan surgiendo. Vamos a contar también con las ordenanzas actuales y les diremos los cambios más importantes y relevantes que se han puesto ya desde el día 23 de septiembre en adelante. Ahora hay unos cambios que debemos de realizar en cuanto a los cuidados y a la tenencia responsable y es importante que asistan a este tipo de reuniones, que insisto, se harán en todos los barrios del municipio a diferentes horas y puedan contar con los conocimientos necesarios para no incurrir en ilegalidades y tener problemas con los vecinos y con la policía. Y continuamos con las charlas en esta ocasión en materia de salud que serán ofertadas a través de la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán. La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán impartirá dos charlas gratuitas en materia de salud durante este mes de enero. Ambas tendrán lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín, al lado del Centro de Salud, sobre la cubierta del parking de la localidad. La primera llevará como título Culturismo Natural e Salud y tendrá lugar el viernes 16 de enero. La segunda y última transcurrirá el jueves 25 de enero bajo el título Vegetarianismo y Veganismo. Ambas charlas comenzarán a las 6 de la tarde. La entrada y participación es gratuita hasta completar aforo. Sí, en enero hemos puesto unas charlas de salud, porque cuando comenzamos un nuevo año siempre todo el mundo quiere cuidarse un poquito. Y la primera charla la vamos a dar el día 19 con dos chicos de la Fuerza Nutrición, el cual va a ir basada en el culturismo natural. Así, sobre todo nuestros jóvenes van a tener unas nociones para estar fuertes y a la vez estar sanos. Y ya después del día 25 nos vamos a ir con una charla de veganos y vegetarianos. También, sobre todo, para los jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque son los que menos saben muchas veces y se dejan llevar por las redes sociales para que tengan nociones de que el vegano no siempre es salud. Y que siempre, pues, que tengan unas pautas. Todas estas dos charlas serán en el Centro Polivalente de Arguineín a las 6 de la tarde. Invitamos a todos nuestros vecinos a acudir a estas charlas. Son gratuitas y no hace falta apuntarse. Los esperamos allí. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias, que ya les digo yo que ha cambiado bastante con respecto al día anterior. Y es que, como verán en el mapa a continuación, el sol es el principal protagonista en prácticamente todo el archipiélago. En la parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como ven, el sol es el rey, ya les digo, es así en todo el archipiélago. Pero sí es verdad que, aunque no salga en el mapa, en la isla de La Palma y La Gomera habrá presencia de nubes, sobre todo a partir de la tarde. Algún que otro chubasco aislado, sobre todo también en el hierro y en el noroeste de Tenerife. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues se repite la misma situación, salvo que en esta ocasión no habrán lluvias, ninguna probabilidad de ello. Pero sí, vientos bastante pronunciados, sobre todo en la zona centro de la isla y noroeste. En cuanto a Fuerteventura y Lanzarote, cielos completamente despejados, las temperaturas mínimas bajarán 1 o 2 grados y las máximas se mantienen prácticamente inestables. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como pueden comprobar, pues también el panorama es el mismo. Sol en toda la isla, sobre todo en el sur, si es verdad que notaremos algo de aire fresco más bien en entrada a la tarde, como viene siendo habitual. Y ya en el noroeste y norte de la isla y también en el centro, pues habrá algo más de presencia de nubes. No existieran chubascos, como les decíamos, pero eso sí, habrá que abrigarse bastante porque sobre todo en la zona centro es donde más se va a notar ese cambio de temperatura en las mínimas. Y en el municipio de Mogán, pues la jornada permanecerá prácticamente de playa porque suben algo más las máximas a 27 grados. Recuerden que estamos en esta semana más o menos sobre los 23, 25, suben pues 1 o 2 graditos. Y las mínimas también suben considerablemente, un gradito o 2 porque antes estábamos en 15, subimos a 17. Por lo tanto, el clima puede mejorar un poquito, habrá un poquito más de calor, lucirá el sol en cielos completamente despejados, algún que otro nubes y claros, sobre todo a partir de las 6 de la tarde, pero el tiempo permanecerá prácticamente igual a salvo esas diferencias que el resto de la semana. Pues ya han conocido toda la actualidad que más ha destacado en este día en el municipio. Como siempre, desearles muy buena tarde, que sean muy felices y les esperamos mañana aquí a la misma hora con más actualidad. Gracias.